Come on, G, 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 G. 2015, Limao, DKB, la ABS, la ABS, CRC, 2015, a veces pienso y reflexiono, y los brebs son dos en tono, sí, sí, y reflexiono, y reflexiono, sí, es que, a veces pienso que pienso demasiado, y así me pierdo los momentos importantes, voy para adelante con la vista fija en el pasado, acostumbrado al arte de aconsejar, pero no aplicarlo, soy un donario, un caminante más, aspirante a respirar la paz, que a veces se va, yo la persigo montado arriba del track, y cuando estoy cansado, ella me viene a visitar, voy construyendo mi vida, juntando porquerías para luego reciclarlas, estas parábolas se basan, que juntes todos los palos que te hicieron caer, y construyas una rapa, ese es mi plan, planar, poder mirarte de arriba, las cosas en perspectiva, y luego bajar, trabajar, y alcanzar, equivocarse y pensar, que a mi vida la voy a aprovechar, Tengo una vida y la voy a aprovechar 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 Que la voy a aprovechar Si, que la vida es una sola Que no me importa lo que diga la señora O la piba O el policía Si me miran mal no es cosa mía Es cosa suya Yo sigo en equilibrio como la tuya Y aunque se construyan ideas malas Mi mente se escabulle Salgo de acá, mi cerebro huye Tengo un paraíso imaginario Que para vos es medio estrafalario No me tengas miedo, no me señales con el dedo Soy un pibe bueno, que vivo a pleno, en el sendero De los rimas, yo se los digo, los ríos Directos de Argentina Es un paja de arriba, es un paja de arriba